¿Qué es Magdalena? Y si es opositora, ¿es en defensa de los intereses de su clase oligárquica? ¿Es por plata opositora? Por eso me gustaría que la señora nos conteste a los argentinos todas estas preguntas y qué grado de parentesco hay con estos propietarios de enormes extensiones, por lo menos en el partido general Miamonte. ¿Se banca Diego Bills preguntarle esto a Magdalena? Qué sé yo, veremos. Para cerrar, porque esto va a generar líos, dedícaselo, este minuto te lo dejo para que se lo dediques a Bills, a Magdalena, a Uriña, a cualquiera. No, Bills me parece un buen productor, que yo le recomiendo conservar su independencia. No se tiene que dejar tironear, ni por Clarín, ni por el gobierno, sino ser absolutamente independiente. Porque creo que él logró un buen producto, sobre todo en determinados momentos de este año. Y creo, por otro lado, que la señora Magdalena Ruiz Iñazú tendría que ampliar su corazón y su cabeza y entender que en la Argentina cabemos todos.